Un humano, cuida tu boca, estoy de muy mal humor Bueno, yo estoy de muy buen humor ¿Y sabes por qué? Porque esta es la oportunidad perfecta para demostrar que soy mucho más fuerte que tú Orgullo contra ira ¿Un humano ganándole a un demonio? Por supuesto Te enseñaré lo que significa poner tus manos sobre mi humano Una advertencia humano, actuar sin pensar te llevará hasta el mismo infierno Parece que debo reconocer algo En efecto eres más fuerte Eso, si no me cuentas a mí ¿Qué pasa? ¿Estás tan sorprendido que no puedes hablar? Parece que lo único que ha cambiado es tu tono de voz humano Soy cruel Contraataque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!